Agradecerle a Mina Aguilar este gesto, esta actitud y estos convenios que firmamos, pero particularmente este aporte que hacen con compromiso para fortalecer el sistema de salud en la provincia y como decía recién el director, en el marco de un plan que nos impusimos en la provincia para regionalizar, para descentralizar y para que podamos llegar con cirugía a distintos hospitales. Esta mañana estuvimos recorriendo algunos de ellos, entregando equipamiento, no es la primera vez que lo hacemos. Estamos tratando de dotar a los hospitales del interior de todo, no solo el equipamiento, la tecnología, sino también los recursos humanos para poder realizar todo tipo de prácticas, en particular cirugías. Hemos mejorado mucho en San Pedro, en el Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, en todo el ramal y nuestra intención también es en el norte, ya con equipamiento en la Quiaca, en Abrapampa y como decía acá el ministro, un tema que nos venimos planteando con el intendente de Humahuaca y con el pueblo de Humahuaca hace mucho tiempo. Bueno, Mina Aguilar ha mantenido siempre un hospital importante en la mina, atendiendo, como acá se ha dicho, no solo a los trabajadores, sino a todo el pueblo y a la gente de toda la jurisdicción. Así que agradecidos por esa actitud. Bienvenido a este equipamiento, va a estar en buenas manos, hay un buen equipo en el área de salud. Así que bueno, muchas gracias. Realmente ese equipo va a ser muy importante, le vamos a dar una muy buena utilidad y bueno, agradecidos que acompañen, que tengan esa visión y que acompañen este desafío que tenemos en la provincia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.